Sábalo a bailar, sábalo a bailar Sábalo a bailar Ya llegué a la iglesia, aunque tú me dijiste Como los dos pocos maños preguntaban Y la puerta sin desayas yo la tocaba Y la mía por como no se esperaba Yo llegué a la iglesia, aunque tú me dijiste Como los dos pocos maños preguntaban Y la puerta sin desayas yo la tocaba Y la mía por como no se esperaba ¡Vamos! ¡Jude, jude! Yo llegué a tu puerta Yo llegué a tu puerta, lejos de cerrar Yo llegué a tu puerta, lejos de cerrar Como no me abriten, Teropi le daba Como no me abriten, Teropi le daba Teropi mi nena, Teropi le daba Teropi mi nena, Teropi le daba Yo llegué a tu puerta, lejos de cerrar Yo llegué a tu puerta, lejos de cerrar ¿Vamos? Mira, je te acercher Yo llegué a tu puerta, lejos de cerrar Yo quedé a tu puerta, lejos de cerrar Yo llegué a con la puerta, lejos de cerrar Yo llegué a Yo llegué a tu puerta, lejos de cerrar Que te acerchá con la puerta, lejos de cerrar Se votó, se votó, se votó A nobles Venga, venga Yo llegué a tu puerta Yo llegué a tu puerta Deja estar cerrada Yo llegué a tu puerta Deja estar cerrada Como no me vistes Te las pilas daban Como no me abriste Te las pilas daban Te rompí mi nena Te rompí la daba Te rompí mi nena Te rompí la daba La rompió Buena Ajá Sí ¿Qué le parece a tu callo? ¡Dame por la cabeza! ¡Sabor!